Muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Estamos en vivo en el Deportivo de A, en lo que es una nueva nota del ciclo de entrevistas. Ahora, en instantes, vamos a estar conversando con Gonzalo Guerrero, entrenador de voleibol de Boca Juniors, en el cual trabaja hace ya 15 años, y en el que en el último tiempo ha logrado varios éxitos, tanto con el equipo masculino como con el femenino, pero también cabe mencionar que también estuvo como asistente en el seleccionado argentino, en categorías sub-23, sub-19, donde también ha tenido varios éxitos, ha sido sub-campeón del mundo, campeón del mundo, campeón de los Juegos de Sur, nada más ni nada menos. Así que bueno, vamos a estar repasando algunos de esos torneos con el seleccionado y también con Boca, y vamos a ir conociéndolo un poco más, por supuesto, iremos sabiendo lo que fueron sus inicios como entrenador, su forma de trabajar, su forma de preparar los partidos, y obviamente también iremos conociendo sus objetivos a futuro, en esta entrevista del Deportivo B.A. Bueno, acá de mencionar que cuando logró en el 2017 el campeonato del mundo, fue el primero que logró un seleccionado argentino, nada más, así que bueno, nos estará contando más en detalle durante la entrevista. Estamos esperando a que se establezca la conexión, ya nos hemos conectado con Gonzalo, ahí está. Pará que estoy... Ahí está. Buenas, ¿cómo va? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Acá, encerrado. Sí, como todos. ¿Y cómo venís transitando la cuarentena en este tiempo que ya llegamos? La verdad que dentro de todo el movimiento país y todo esto, bastante bien, bastante bien. Me siento un privilegiado. No estoy pasando grandes cimbronazos dentro de lo normal. Obviamente quiero salir. Necesito salir e ir al club, sobre todo. Pero bueno, bien, bien. Mis hijos están bien, mi señora está bien. Estamos bien, por suerte estamos bien. ¿Y cómo vienen trabajando con los entrenamientos, con la gente del club? Sí, nosotros en Boca, la cuarentena se estableció cerca del 20 de marzo en el país. Nosotros en Boca ya el 16 estábamos en nuestras casas. Ya el lunes anterior ya había dicho Boca que paraba las actividades. Ya desde la primera semana habíamos organizado los Zoom. Para los entrenamientos, tanto de la rama femenina como la rama masculina. Ya la parte física lo habíamos acomodado. Después nos fuimos acomodando en qué dar y cómo dar, ¿no? Sin materiales o con pocos materiales. Después empezamos a hacerle llegar a algunas chicas y algunos chicos algunos materiales. También adquirieron ellos materiales. Entonces fue un poquito más fácil. Pero ya desde casi, te diría, la primera o la segunda semana nosotros ya estábamos haciendo los entrenamientos todos los días. Con un plan de todos los días y día por medio un Zoom general con el equipo para mirarlos, a ver, para corregir técnicamente, a ver cómo estaban, más allá de las conversaciones privadas, ¿no? Con cada uno. Ya desde entrada empezamos. ¿Y para qué se estaban preparando este año antes de que la cuarentena obligara a ponerle un freno a todos? Sí, estábamos en la rama femenina. Bueno, estábamos en el medio de la liga. Es más, en el medio de la liga no. Estábamos terminando toda la primera etapa de la serie regular de la liga en la liga femenina. Y empezábamos con los sistemas de cuadrangulares y play-off. En la masculina nos estábamos preparando para el Metropolitano. Con todas las inferiores. Y preparando equipo para el torneo de mayores de división de honor. Pero bueno, nada, con los mayores, con los varones, no pudimos jugar ningún partido este año. Con las mujeres sí, con las mujeres estábamos en el medio de la liga. Bueno, Gonzalo, el objetivo de estas entrevistas siempre es ir conociendo un poco más al invitado a medida que vayamos avanzando con las preguntas. Y bueno, siempre nos gusta arrancar por los inicios de cada entrevistado. Así que, bueno, contanos cómo fueron tus comienzos como entrenador. ¿En qué club empezaste? Sí, yo empecé en el club Gimnasia de Brima de Buenos Aires, en GEBA, a jugar al volei. Y ya llegado a empezar a ser sub-21, yo empecé también el profesorado de Educación Física. Bueno, los entrenadores de la mayor, en ese momento estaba Horacio Dileo y Ricardo Bolonine, me dicen a ver si yo quería empezar con la escuelita de volei en una de las sedes de GEBA. Y yo le dije, encantadísimo, ¿no? A mí me encantaba, yo estaba siguiendo profesorado, así que venía muy bien. Y ahí empecé, allá por el año 97, por ahí creo que fue. Y ahí empecé con la escuelita deportiva de volei, con el mini volei. ¿Y cómo fue que se llegó el ofrecimiento de Boca? Porque, en general, ya estás hace 15 años trabajando en el club. Sí, sí, yo, bueno, ahí yo empiezo en GEBA como técnico de las inferiores y jugador del capitán encima de la mayor, de la división de honor de GEBA. Empecé a subir de categoría hasta la categoría sub-18, que seguía jugando yo y siendo sub-18. En Boca se hace un lugar de uno de los entrenadores que se va a dirigir a la Liga Nacional, y me llega una propuesta de Boca para ir a dirigir ahí. Anterior a la de Boca me había llegado una propuesta de River también, que se había ido uno de los entrenadores y me habían recomendado a mí. Y estaba entre las dos propuestas. Diez días antes había sido el otro. En GEBA era un club histórico de Liga, pero bueno, profesionalmente no tenía tanta proyección como River o como Boca, ¿no? Enseguida la empecé a evaluar, me cerró mucho más la de Boca. Por suerte, aparte, soy hincha de Boca, así que fue doble. Pero bueno, ahí en el año 2005 me fui para Boca. Terminé todo el torneo de División de Honor como jugador en GEBA, y al otro día del último partido me fui para Boca. ¿Y cómo se afronta esa responsabilidad y ese desafío de trabajar para Boca, de dirigir a Boca? Bueno, Boca en las dos ramas está en el mejor nivel nacional. Más allá de que la masculina no está en la Liga Nacional, está en los mejores niveles del país. Siempre es un desafío Boca. Boca es un desafío en sí como club. La estructura Boca te demanda todo el tiempo que estés en el mejor de tu rendimiento. Siempre en progresar en el estudio de lo que estás haciendo, en ser más profesional siempre. Y en el vole, estando en el mejor nivel, en el femenino es el mejor equipo del país, en el masculino está entre las mejores estructuras del país. Entonces, siempre te está empujando para adelante. Siempre te empuja para adelante. Tenés que ir a progresar, tenés que estudiar, tenés que formarte, tenés que ir buscando todo el tiempo cómo revolucionar lo que tenés en el femenino. Sí, campeones, siguen saliendo campeones, seguimos saliendo campeón. Bueno, ¿cuál es el otro paso? Pues si te quedás con esto, te pasan por arriba. Es así, bueno. ¿Qué tenemos que hacer para seguir mejorando eso? Boca siempre te empuja para adelante. La estructura Boca te empuja para adelante. Debe ser de las mejores estructuras de Sudamérica y del mundo como club. Y ya estando en Boca, con esa estructura, esa exigencia, que bueno, me imagino que día a día se debe renovar, debe ser cada día más exigente. ¿Qué tratás de inculcarles, tanto a los jugadores como a las jugadoras que dirigís? ¿Qué tratás de enseñarles en cada entrenamiento, en cada partido, en cada torneo? Sí, sobre todo, siempre es eso de querer más, lo tiene que tener el jugador también y la jugadora. Si no, no progresás. Vos podés empujar todo, pero la jugadora o la jugadora no empuja con vos, no da. Necesitas todas las patas. Jugador o jugadora, entrenador, dirigentes, todos tenemos que empujar para el mismo lado. Bueno, lo que se busca de la profesionalización del bóley tiene que ver con eso. ¿El entrenador es profesional? Sí, claro que es profesional. Hace rato es profesional. El jugador y la jugadora tiene que ser profesional, porque si no hay una pata, le está piciando. El dirigente profesional, claro que es profesional. Entonces, tenemos que ver cómo ser más profesional cada día. Profesional no pasa por la plata solamente, ¿no? La plata ayuda a dedicarte solamente a eso, sí. Pero la actitud es la profesionalización. Lo que buscás de profesionalizarte y ser profesional es la actitud que tenés vos para enfrentar cada entrenamiento, cada partido, cómo cuidarte. Eso es lo que se le inculca al jugador o a la jugadora. No solo cómo entrenarte bien, que eso se entiende más rápido, sino en lo que se dice el entrenamiento invisible. Cuando te vas del club, bueno, ¿cómo te cuidás? Porque vos te entrenaste tres horas. Si después, en el resto del día, el resto de las 21 horas que le falta al día, vos no te cuidás y por ahí echaste a perder esas tres horas, cuatro horas, cinco horas de entrenamiento. ¿Se entiende? Eso es una de las cosas que se le inculca al jugador o a la jugadora. Bueno, vos te preguntabas qué tratas de inculcar. ¿Y qué características debe ser un entrenador profesional, según tu criterio? Sí, el perfil que yo creo, que yo busco para mí, primero es el del respeto. El respeto, todo pasa por el respeto. Todo lo que se habla de maltratos o esto, lo otro, igualdad de género, de esto, para mí todo pasa por el respeto. Si nosotros nos respetamos, por ejemplo, el machismo. Si hubiera respeto no existiría esa palabra machismo, por ejemplo. O tampoco es la necesidad de tener un movimiento feminista, si hay respeto. El movimiento feminista surge porque no hay respeto. Se corta, está acá. Entonces, si yo tengo respeto, todo lo demás no importa. No existe ni el racismo, ni esto, ni lo otro, si todo va por el respeto. Bueno, el entrenador tiene que tener respeto a su jugador. ¿Tiene un rango mayor, entre comillas? Sí, es verdad. Es el que toma las decisiones en el equipo. Pero todo en base al respeto. Yo no quiero, yo no soy, por ejemplo, un entrenador autoritario. O no quiero serlo. Yo prefiero que el jugador lo haga porque confía en mí, no porque me tiene miedo y me tiene que obedecer. Eso para mí es el perfil que tiene que tener un entrenador. Más allá después de lo que te dije antes, ¿no? De estudiar, profesionalizarse, seguir queriendo más. Eso es una de las patas que tiene que tener el entrenador. Sí, sin ninguna duda. La otra es el respeto y que te tengan confianza esos dirigidos. No que lo hagan porque sos el entrenador. Y lo vas a poner en el banco, por ejemplo. ¿Se entiende? A donde voy yo. Para mí es fundamental el perfil de ese entrenador. Y, bueno, estando ya tantos años en Boca, habiendo también aprendido lo que es el mundo Boca, este team desde adentro, ¿qué se siente de ser campeón con el club? Y encima, bueno, te emocionaste a contar con el club, además de ser hincha. Sí, sí, bueno. Primero, a nivel profesional, el que tu trabajo se vea reflejado en un título, increíble. Y encima, el corazón bostero, doble triunfo, ¿no? Porque cuando vos trabajás y el día a día te lleva a querer más, pasa por el profesional eso. Pero cuando lograste ese campeonato o ese torneo, sale el hincha de adentro en el festejo. Ahí es cuando empezás a liberar ese hincha que lo tenés medio guardadito en el momento del partido o en el momento de los entrenamientos, porque ese hincha no es tan profesional cuando sale. Entonces, en el festejo empezás a liberar el hincha. Sí, sí, es otra cosa cuando salgo campeón con Boca, sin ninguna duda. Lo mismo me pasa con la selección, cuando es con la selección también. Déjame mandar un beso ahí a Vicky, que me está mandando mensajitos. Un beso enorme. Y bueno, de hecho también en el último tiempo que el gol de F1 de Boca viene teniendo un proyecto tan exitoso, ya más de una vez han dado la vuelta a la bombonera siguiendo el título de campeón. ¿Cómo vas a dar la vuelta también ahí en la bombonera, pisar el campo de juego? Bueno, la bombonera es tan importante para el hincha de Boca. Sí, sí, sí. Bueno, tengo una anécdota con mi hijo mayor. Que claro, él... Varias veces entramos a dar la vuelta. Y mi hijo, a los dos años, dio la primera vuelta en la bombonera, porque podíamos entrar con los hijos. Entonces dio la vuelta en la bombonera. Y creo que debe haber dado, de los dos a los cinco años, debe haber dado dos o tres vueltas en la bombonera. Claro, una vez fuimos a ver un partido de fútbol, ya más grande, ¿no? Y me dice, papá, ¿por qué no puedo ir al pasto hoy? ¿Entendés cómo era algo ya normal para él ir al pasto? Digo, no, 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 no es todos los días el pasto. ¿Cuándo salimos? Le expliqué, ¿no? Pero claro, a él ya le resultaba algo normal, ¿no? Porque ya había entrado dos o tres veces al pasto. Y bueno, le tuve que explicar, no, no es tan así la cosa. Pero es lindo tomar algo normal, algo que no es normal. La mayoría de los hinchas de boca sueñan con tocar el pasto. Bueno, a mí por suerte y estar trabajando ahí, me tocó dar muchas vueltas en la bombonera. Es inigualable, es inigualable. Yo tengo mil videos de la filmación dando la vuelta, la hinchada, el reconocimiento que te da la hinchada y lo que se sienta ahí adentro. Y no es el partido, porque estamos dando la vuelta, nos están saludando y todo, pero no es un partido. Me imagino lo que debe ser estar jugando un partido de fútbol ahí adentro. Se siente muy cerca la hinchada. La verdad que es inigualable. Y bueno, también se puede ver que, de alguna forma también estás comprometido con el club, bueno, tus hijos practican deportes dentro del club y también se puede ver viendo partidos de las demás disciplinas del club, como mostrando apoyo, como que, bueno, siempre en todos los clubes pasa generalmente que se trata de mostrar que no solo los clubes de Argentina son de fútbol, a pesar que, bueno, es el deporte más popular del país, quizás es el que tiene más reconocimiento. Pero bueno, siempre se ve ahí, se te ve en la bombonerita cuando van a jugar los chicos de básquet, o también cuando están jugando partidos de volei, también el Quinquera Martín con los chicos de futsal. ¿Cómo es ahí apoyar al club en todas las disciplinas? ¿Es algo que te sale naturalmente? ¿Algo que te interesa a vos? Es un montón de todo, pero es normal. Primero que somos el mismo club, representamos la misma camiseta. Y después estamos, salvo los de fútbol, que están un poco más alejados en el roce del diario. Después, entrenamos justo antes que el futsal. Del básquet, el cuerpo técnico y jugadores, comemos, almorzamos juntos, lo mismo con las chicas del fútbol profesional, almorzamos juntos, continuamente estamos comiendo en la misma mesa, hablando, entonces, uno nos, por ejemplo, Facelo, Agustín Facelo, uno de las inferiores. A todos los chicos de las inferiores, los vemos todos los días en la pensión. Entonces, nos hacemos amigos, Lucas Gargallo también, estamos continuamente hablando con ellos, cargándonos esto, lo otro, Lucas viene a ver los partidos de las chicas, nosotros vamos a ver el partido de ellos. Se hace una gran familia, hay una gran amistad, y un vínculo diario, que nos hace querer, más allá del sentimiento de ser de Boca, el querer que al otro le vaya bien. Entonces, ahí viene el tema del acompañamiento. Es normal, querés que a alguien querido le vaya bien. Es eso, Boca es eso. Más allá de ser un megaclub, tiene eso, tiene el seguir siendo un club de afinidades uno y otro. Que está más alejado es el fútbol profesional, pero también el tren en Ezeiza, entonces no hay tanto roce con ellos. Y bueno, bien mencionabas que hoy Boca, las chicas es el mejor club del país, los chicos que competen en la división de Nava, están entre los mejores equipos del país. ¿Cómo viste en su momento, cuando se tomó la decisión de que Boca deje de competir en la Liga Nacional? ¿Cómo los tomó esa decisión? Y la verdad que mal, mal por toda la estructura que teníamos armada nosotros en base a eso. A nosotros, el no estar en la elite, a nivel torneo, nos destruye también abajo, porque hay jugadores que, que en otro momento lo podríamos tener en el club, que empiezan a ir a clubes de liga. Eso, a nivel estructura, nos dañó en el masculino. Y después, el no entender la lógica de por qué. Porque siempre la excusa fue el tema económico. Nosotros en ese momento, Boca en sponsor, el volei, tenía el 80% del presupuesto de que salía a la Liga, lo tenía con los sponsors. Así que, tampoco nos cerró mucho el tema, el tema plata, que haya sido plata, que haya sido económico. Pero es el día de hoy que no sabemos el por qué real. Seguimos, nos siguen diciendo, bueno, la dirigencia ya cambió, ¿no? Pero la dirigencia anterior nos sigue diciendo que es un tema económico. Nunca lo entendimos eso. La verdad que nunca lo entendimos. Pero sí, sí, el bajarnos de la máxima competencia, y es un palo, ¿no? Para el profesional. Es un golpe, es un golpe fuerte. Después de haber estado tanto tiempo, y siempre entre los cinco mejores, ¿no? Tenemos siempre entre los cuatro o cinco mejores, y, bueno, de la noche a la mañana, teniendo el presupuesto, ¿no? Como te decía, el 80% del presupuesto de la Liga, que nos bajen, la verdad que fue un golpe. Sí, bueno, de hecho, en 2012, el equipo perderá a final de la Liga Nacional. O sea, material y buen proyecto de ir. Exactamente, teníamos la mayoría de los jugadores crecidos en el club, habíamos logrado, con un presupuesto del octavo de la Liga, no de los mejores, del octavo de la Liga, le habíamos ganado a Buenos Aires Unidos, uno de los mejores presupuestos de la Liga en ese momento, a Bolívar, el mejor presupuesto de ese momento, y le jugamos de igual a igual a UPCN, que era otro de los mejores presupuestos de la Liga. Y todo logrado con una trayectoria de ir mechando jugadores del club en la Liga Nacional, trayendo pocos jugadores de afuera, todo un trabajo interno de la estructura que tenía el gole masculino. Pero bueno, jugamos una liga más, creo, no, dos ligas más, y después nos bajaron. Y bueno, también lo que viene sucediendo con las chicas que vienen ganando tantos torneos, que parecía que se venían perdiendo esas tres finales seguidas ahí, en Liga, hasta que, cuando se logró ganar finalmente uno, como que empezaron a caer los títulos como, no sé, como si fueran monedas del cielo, con una facilidad, o sea, parece sencillo, pero es complicado. ¿Qué tanto trabajan para poder mantener esa estructura? Por lo menos bien lo mencionabas, que si sos el mejor equipo ganás, pero que hay que siempre ir por más, porque si no fuiste. Sí, yo con el femenino estoy hace, uno, cuatro ligas, cuatro ligas atrás, hace tres años que estoy con el femenino. A mí me llaman al femenino para incorporar cosas del masculino, que yo tenía de la selección, y así en Boca, para incorporar al femenino, ¿no? Como velocidad de juego, estructura de entrenamiento, ¿no? Parte de cosas de la selección, en ese momento estaba Julio Velasco, al femenino. Ya el femenino de Boca estaba siempre entre los mejores del país, ya estaba entre los mejores del país, habían ganado Liga, habían ganado Metropolitanos, estaban ahí. No le estaba yendo del todo bien en ese momento, no estaban yendo del todo bien, en vez de salir primero, salían segundo o tercera, ¿no? Que le estaba yendo mal, ¿no? Somos muy exitistas a veces. Pero bueno, hacer ese cambio, a ver, para seguir revolucionando. Me llama, bueno, José Benini, el asistente, y Etuco Ayona, ¿no? Amigos los dos, y me dice, Buenconza, ustedes no están en Liga, ¿te querés meter con nosotros? ¿Eh? Lo que es el playoff de Metropolitano y Liga. Bueno, dale, vamos. Y empezamos a hacer el proyecto de lo que es la Liga. Bueno, sentados en mesa y empezar a ver qué hacemos, cómo cambiamos, qué mejoramos, qué tenemos que ver de jugadores cambiar, qué sistema de juego tenemos que implementar. Y se empezó a revolucionar eso. Cambiamos toda la metodología de sistemas de entrenamiento y sistemas de juego, ¿eh? Y bueno, y se empezaron a dar. Ese año, esa Liga, muy cortita, salimos terceros, pero a partir de ahí se ganó todo. Lo único que se perdió fue el Metro del año pasado, que nos faltaban cuatro jugadoras, estaban entre lesionadas y de viaje, y se nos escapó el Metro, pero volvimos a ganar la Copa, el cuadrangular a fin de año también. Y en esta Liga estábamos invictos, no habíamos llegado nunca ni a 3-2, y bueno, nos pasó lo de la pandemia. Pero bueno, y también renovando jugadoras, jugadoras históricas que están, que no están, pero renovando jugadoras y la estructura se siguió avanzando. Eso es una de las cosas que quisimos meter en este cambio de sistemas, ¿no? Que cualquiera de las jugadoras podía entrar y podía hacerlo bien, porque ya sabía cómo jugar y cómo entender el volle. Y bueno, ser campeón es difícil, mantenerse siempre competitivo entre los primeros dos, tres lugares y hablar. O sea, si sos campeón, estás ahí, siempre sos uno de los equipos a batir y que siempre quieren ganar, van a dar el máximo contra vos. Y bueno, bien mencionabas que siempre también es difícil un deporte en equipo, pero por eso tenés a un jugador distinto, eso es un poco más sencillo. Y bueno, yo iba a hacer la pregunta particular por cosar el emblema del volle y de boca. Yo iría en volle en general sin distinción de sexo, de género. ¿Es un poco más fácil trabajar cuando tenés una jugadora como ella, que encima ahora es la capitana y el emblema del volle? Sí, es fácil, ¿por qué? Porque tiene todas las condiciones de un jugador, una jugadora de volle. Es muy fácil eso. Después, es difícil, por lo mismo decía siempre, un jugador así te demanda todo el tiempo que estés a la altura. Entonces, es fácil porque tiene todas las condiciones de un excelente jugador de volei, pero es difícil porque tenés que estar a la altura todo el tiempo. Porque eso exige, se exige ella, como la vemos normalmente, pero ustedes la ven en los partidos, en el entrenamiento es igual o peor la exigencia que tiene ella con ella misma. Entonces, también te exige a vos, obviamente, yo como profesional también les exijo, porque yo trato de dar lo máximo. Bueno, lo que tenés con esas jugadoras que se exigen tanto es que a vos también te exigen, vos tenés que estar a la altura. Entonces, lo bueno que tiene eso también es, bueno, no podés aflojar, ¿eh? Un día aflojaste y te la va a hacer sentir. Lo mismo pasa a nosotros. Aflojaste, eh, chú, no, no aflojamos, ¿eh? Y vamos para adelante. Eso es lo que también empuja, ¿no? Que todo el mundo empuja, no es el entrenador el que empuja ni el cuerpo técnico, son todos los que empujan, ¿eh? Y los jugadores de experiencia como la Chuchu, como Tato Rizzo, como Espinosa en su momento, son jugadoras que empujan, ¿eh? Porque tienen muchos años de experiencia y porque saben lo que hacen. Y bueno, ya no, bastante de boca, pasamos un poco a la selección, también has tenido un periodo con muchas alegrías, también un gran trabajo, contás también un poco cómo fue que se dio la llegada seleccionada. Sí, a mí me llaman para ser el asistente de la menor sub-19 en el 2015, ¿no? Hacer todo el trabajo de preparación para el Mundial del 2015 en Chaco, de la selección menor. Trabajamos, yo a los jugadores, los conocía a todos porque los enfrentaba, ¿no? Hacemos el trabajo, ese equipo ya había clasificado en el sudamericano anterior, nos vamos a Chaco, estaba con Luis Testa, un gran amigo, era el técnico principal, yo era el segundo entrenador, hacemos el trabajo en el Mundial, vamos al Mundial de Chaco y salimos subcampeones del mundo, primera vez en la historia que la selección sub-19 había llegado a una final del mundo. Muy buen trabajo, nos renuevan, seguimos trabajando, hacemos la 2 con el equipo menor del otro año y me llaman de la selección mayor, Julio Velasco, que quiere incorporarme a mí en el staff de entrenadores desde la mayor, estando como asistente de la sub-23 con Camilo Soto, el entrenador principal, y hacer toda la parte de estudio del rival de la selección mayor. dije, bueno, en un año y medio había pasado de la sub-19 a la selección mayor, ¿no? En la selección, la verdad que fue increíble, increíble y muy rápido. Y eso fueron los tres años siguientes, fue eso, trabajando con Julio Velasco en la mesa chica de los entrenadores y preparando ese sub-23, en realidad el proyecto sub-23 era una proyección para Tokio, ¿no? Empezando desde 2016 a llegar a Tokio 2020. Bueno, ahora se pasó 2021, pero el proyecto era ese, a ver, de esos jugadores cuántos podían llegar a Tokio 2020. En el medio fuimos a un par de copas Panamericanas de mayores, jugamos torneos mayores, jugamos sudamericanos, de sub-23, Copa Panamericana de sub-23, nunca bajamos de, con la selección yo no bajé nunca de la final. Salí primero o segundo. En todos los torneos, por suerte, en todos los torneos que estuve, estuve en la final. Ese equipo clasifica en la Copa Panamericana, ganando la Copa Panamericana, clasifica para el Mundial de Egipto. Y ese año, 2017, en Egipto, nos consagramos campeones del mundo. Primera vez en la historia que un equipo de volei argentino había sido campeón, se había consagrado campeón del mundo. Es tocar el cielo con las manos a nivel profesional, eso, ¿no? Es una caricia muy linda, muy linda, la verdad que fue increíble, increíble. bueno, Ode Sur también, medallador en los Ode Sur, y bueno, se va Julio Velasco de la selección, y bueno, todo el cuerpo técnico queda fuera de la selección. Nosotros teníamos contratos anuales. Eso más o menos fue la historia de esos años de selección. Es un poco de repaso sobre algunos de esos torneos, porque por ejemplo, en aquel mundial en 2015 que se queda segundo, yo estoy viendo que en el término le ganaron equipazos, esas potencias, le ganaron a Cuba en octavos, a Brasil en cuarto, a Rusia en semis, y peoran tres a dos compañeros nacionales las pretadísimas. O sea, uno acostumbrado a decir, salió en segundo, ¿no? O sea, acostumbrado a que hay países exitistas por la mentalidad más del fútbol, pero los demás deportes, el hecho de ya subirse al poder es terrible, es un logro enorme. Y bueno, y más, viendo el camino que recorrió la selección, encima, tres a cero, tres a cero, cuatro a tres creo también a Rusia, o sea, Juan, muestra que se jugó muy bien el gol. Sí, 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 de igual a igual, por suerte la selección masculina en inferiores juega, la mayor también, le juega de igual a igual a todos los equipos del mundo. Con las diferencias de estructuras que tenemos, pero le jugamos de igual a igual a todo el mundo. Ese torneo, ese mundial de Chaco, igual que el mundial de Egipto, enfrentamos a todas las potencias. Cuarto de final, perdón, octavo de final, cuarto de final, semifinal y final. Todas las potencias. Y se nos escapó ahí Polonia en la final, ganando 2-1, nos da vuelta el partido 3-2. Gran partido jugamos, gran selección la polaca, era la mejor, era la mejor selección del mundial, pero bueno, lo tuvimos ahí, estuvimos ahí a punto de la gloria máxima, ¿no? Muy cerca. Lo mismo nos pasó en el mundial sub-17, en el mundial del 2017. Enfrentamos a todas, es más, a Rusia la enfrentamos dos veces, perdimos en la zona y después le ganamos en la final. También Irán, una potencia, la enfrentamos, enfrentamos, volvimos a enfrentar a Cuba, enfrentamos a China, no, no, estuvo, estuvo, estuvo movido, estuvo movido. Bueno, de hecho en el mundial del 2017, si no era por esa derrota plantar Rusia en zona de Europa, eso terminaba en Vectos Unidas. Exactamente, sí, 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 esa zona fue terrible, por encima eran, eran dos zonas, no eran muchas zonas, eran dos zonas de siete, uh, siete, ocho equipos, todos contra todos, y que nos ganamos entre sí, entonces, clasificaban solamente dos, a la instancia de semifinal, entonces, perdías un partidito y estabas ahí, que nos pasó, Irán, Rusia y nosotros, tuvo un triple empate y nosotros clasificamos primero, Irán quedó afuera, si Irán nos hubiera ganado un set más a nosotros en el partido que pierde, nos dejaba a nosotros terceros y quedábamos para jugar del quinto al octavo puesto, entonces, era, era un tema, era un tema, todo, cada número, cada punto del set valía, por suerte ese cruce, ese triple empate, nosotros llevamos a Rusia, perdimos con Rusia, haciéndole la máxima cantidad de set posibles, por eso nosotros clasificamos primeros, y nos vamos por el cruce con Cuba, y bueno, Cuba y Rusia fuimos los mejores dos partidos que jugamos en todo el mundial, fue la semifinal y la final, los dos mejores partidos del mundial. Y bueno, también parte de lo que es el proceso olímpico, que bueno, mencionabas que se los había contratado para formar parte del proceso olímpico, son los Juegos del Sur, que obtienen una medalla de oro, hemos tenido la suerte de entrevistar a varios deportistas que han asistido a Cochabamba y nos comentaban el problema de la altura, ustedes lo sufrieron, tuvieron que viajar unos días antes para poder aclimatarse? No, porque el tema de la altura, no es tanta la altura de Cochabamba, Cochabamba está a 2.600 más o menos metros de altura. Lo que sí te trae, sí, malestares sí, pero no el apunamiento grande como La Paz, por ejemplo. Lo que te trae es acostumbrarte a que te agitas muy rápido, por ejemplo, entonces no tenés que correr o desplazarte mucho tiempo, sino son distancias cortitas y parar, cortitas y parar para no llegar al agotamiento, a la falta de aire. Y después el vuelo de la pelota. Lo que decía Pasarela en su momento esa de la pelota no dobla, que lo dijo en Ecuador, donde hay metros de altura en serio, es verdad, tiene un vuelo diferente la pelota, no vuela exactamente igual. Entonces, los receptores se tenían que acostumbrar, los armadores se tenían que acostumbrar y en el tema saque había que acostumbrarse a que la modalidad del saque de potencia no rendía porque al no girar la pelota como tiene que girar, no bajaba la pelota y se iba afuera y el flotado, si le dábamos mucha fuerza, también se nos iba largo. Entonces, era acomodarse a nivel vole mucho. Y después los malestares, que no eran muchos, pero sí, levantaban con dolor de cabeza, con los ojos hinchados, eso era, los primeros días fue eso, acomodarse, los primeros 4 o 5 días a esos malestares y después es manejar la altura, no es tanta la altura, pero sí influye, sí influye, en el juego influye. Me imagino lo que debe ser a más de 3.000 metros, debe ser inhumano, inhumano debe ser jugar a más de 3.000 metros. Bueno, mirá, preguntas que estoy acá chusmeando rápido, mirá la que estaba por dejar pasar. En Boca están reconocidos por tu labor en el seleccionado, pero luego del Mundial de 2017 fueron reconocidos en el Senado de la Nación, ¿qué se siente de recibir ese tipo de reconocimiento tan grande? Sí, lo que nos pasa a los que estamos en este tipo de deporte que no es el fútbol o el tenis o deportes tan populares a nivel televisión que cuando viene un reconocimiento de estos o me pasó también de que me a saludarme por la calle o amigos llamarme por teléfono, yo estando en Egipto me mandan mensajes por teléfono porque lo habían visto el partido, gente que en su vida había visto volei llamándonos por teléfono o mensajeándonos por decir no, increíble el partido, terrible. Bueno, eso te da la decir bueno, algo bien hicimos, ¿no? El reconocimiento del Senado fue eso, decir, ah bueno, algo bien estamos haciendo, algo de ruido hicimos con todo esto y es una caricia, es una palmada que muchas veces viene bien o siempre viene bien, ¿no? Porque siempre ese esfuerzo, sobre todo en este tipo de deportes, siempre ese esfuerzo, esfuerzo, sacrificio, cuando te viene una palmada que hiciste bien las cosas, hay que recibirla porque bien merecido, ¿no? La verdad que lindo, lindo, lindo. Sí, y bueno, has viajado tanto con el seleccionado, has conocido muchos lugares, bueno, el Mundial de Egipto, también has disputado por ejemplo la Copa Panamericana en México, sacando lo que es el resultado, el proceso, ¿cuál fue el mejor lugar de todos los que viajaste en el que más te gustó conocer? Cada cosa tuvo su lugar, qué sé yo, ir a Egipto, tuvimos un día libre que en la mañana nos fuimos a visitar las pirámides, increíble, increíble, increíble eso, que siempre lo vemos en foto, en la tele, verlo ahí, la magnitud de eso es impactante, después, Copa Panamericana Guanajuato de México, muy pintoresca la ciudad, a mí igual como torneo, torneo, los Ode Sur, esa vivencia con el deportista de las otras disciplinas, tipo Juego Olímpico o Panamericano, es inigualable, es inigualable, cuando te lo cuentan también los tenistas que son muy solitarios en su vida, que cuando van a un Juego Olímpico se vuelven locos, el trato ese con el atleta, con el otro deportista, los sorprende, bueno, es verdad, es verdad, es hermoso, pero no solo con el argentino, sino con el del otro país, estás comiendo en mesas de 200 metros, ¿entendés? con el de judo, con el de, qué sé yo, el de boxeo, el de básquet, de tu país o del otro país, y como saliste, esto, lo popi, popo, esa relación, la verdad, que es, viene maravillado, pues encima no fue bien, pero viene maravillado con eso, es hermoso, es hermoso, 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 la verdad que yo creo que es, a nivel torneo, es los Ode Sur, Panamericano, y Juego Olímpico, la vivencia del torneo, es lo mejor, sí, 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 lejos, lejos. ¿Y cómo es trabajar con Julio Velasco? Un tipo que se ha conocido en el mundo del volei, que es casi, cuando habla el escas, hay que hacer silencio y escucharlo. Sí, bueno, yo me crié como jugador con Julio en su mejor momento en Italia, ¿no? Campeón de todo con la selección italiana, Julio era el referente de los entrenadores, sigue siendo, el referente de los entrenadores a nivel mundial, está entre los dos, tres mejores entrenadores de la historia del volei a nivel mundial. Cuando a mí me toca primero entrar en la selección sub-19, estar cerca de él era todos los días ir a los entrenamientos, terminaba mi entrenamiento y iba a los entrenamientos de Julio a ver a la selección mayor, ir, tomar café con ellos, estar ahí, pero bueno, estaba medio alejado de lo que era la mesa chica o del armado de la selección mayor. Cuando me toca estar con ellos era lo mejor, la verdad que era era sentir el trabajo que se hacía impactante. Después viene la otra, Julio exige todo el tiempo, Julio exige todo el tiempo, él se exige todo el tiempo y exige todo el tiempo. Entonces, primero la admiración que yo le tengo a él, ¿no? Que ya ha jugado esos sentimientos, juegan, esos nervios juegan en contra y después él, bueno, bien, ¿por qué haces esto? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Te pedía que cada segundo, por ejemplo, de entrenamiento lo tengas bien pensado, no porque lo hice porque se hace así y porque generalmente se hace así, no, ¿por qué se hace? Listo, sirve, no sirve, lo cambiamos y traemos otra cosa. Entonces, cada segundo de entrenamiento tenía que ser pensado y repensado continuamente. Estar pensando en lo que viene, pensando lo que hicimos mal, ¿cómo corregirlo? Te exprime, bien, te exprime, realmente te exprime, pero bien, lo que creces al lado de Julio es increíble, es increíble, pero sí, es muy exigente, muy exigente, así como te brinda todo, te exige. Y, bueno, ahora, volviendo un poquito a lo que es Boca, el año pasado, bueno, elecciones, cambió la dirigencia, ¿cómo viste la venida de esta nueva dirigencia? Bueno, que cuenta con el ídolo máximo como Riquelme. Sí, 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 bueno, a Riquelme, el trato con Riquelme de verlo jugar pasa también, como Julio, es la admiración al deportista, ¿no? Pero, bueno, la dirigencia, tuvimos poco trato con la dirigencia, imagínate que en marzo ya nos guardamos, pero lo que quiere hacer, espero que, que cuanto antes empecemos a hacerlo, está bueno, está bueno porque quiere fomentar más lo que son los deportes que no son el fútbol, ¿no? El club atlético, volver a que sea Boca club atlético, toda la estructura que tiene Boca, que está bueno durante estos años y afianzó y está muy bueno como estructura meterle realmente el nombre del club atlético. Bienvenido sea, también nos han dicho que en algún momento tenemos que volver a la Liga Nacional y está como proyecto, bienvenido sea también, así que bueno, estamos a la espera, tienen muy buenas intenciones y lo están empezando a hacer, bueno, seguiremos de la mano con ellos porque son nuestros jefes a ver cuál es el camino y por ahora lo que vienen haciendo parece que está bueno. Y bueno, consultar también, hace, ya unos meses se viene creando un poco en lo que es la vuelta de la Liga Nacional de Bórumas masculina, ya de hecho estaba el proyecto de ampliarla, estaban convirtiendo nueve equipos y estaban por disputar las semifinales hasta que decidió crear, cambiar, toqué de desierto, estaba el proyecto de ampliarla 14 y 18, ya hay algunos equipos confirmados, pero la noticia que sorprendió a todo el mundo del deporte fue que Bolívar se bajó la temporada por problemas de reestructuración pero también se cree que el equipo sería lo económico. ¿Te sorprendió la noticia? Porque al máximo ganador del certamen que se baje algo grave está pasando. En el ambiente del vole ya se venía rumoreando que Bolívar por ahí no juegue la Liga que viene y si la jugaba él iba a jugar con un presupuesto mucho más acotado. Lo ha hecho hace 6 años atrás más o menos. Lo ha hecho también. Pero bueno, que se vaya por completo daña un poco al vole para mí hubiera sido mejor eso, bajar un poquito el presupuesto no hacer el equipo ganador o que apunte a ganar la final sino que sea más modesto. También es otra cosa y me hace ruido que sea un tema económico me hace un poco de ruido el año anterior tuviste el mega equipo y al otro año no tanto y hace un poco de ruido eso ellos tendrán sus motivos yo sé que hay mucha gente en Bolívar que quiere que esto se haga que se juegue también también por otro lado va a estar difícil las ligas en todo el deporte fíjate ya los problemas que están surgiendo ahora con el tema fútbol ya ahora libertad va a ir a la justicia para no dejar entrar los que fueron positivos de boca y no va a ser fácil la vuelta al deporte no va a ser fácil acá en Sudamérica la vuelta al deporte y también el tema de los equipos de liga que hay muchos que quieren jugar la liga nacional hay como 14 o 15 equipos que quieren jugarla la liga nacional pero todavía no hay un modelo de liga si se va a hacer con burbuja si no se va a hacer con burbuja nos van a dejar entrar a las provincias nosotros de acá tenemos que jugar el fin de semana en qué sé yo en Formosa o en San Juan vamos a tener que ir 15 días antes cómo va a ser esa modalidad porque la modalidad burbuja que es una de las cosas que quiere implementar el básquet es muy costosa esa modalidad entonces quién lo va a costar cómo acostear no es tan fácil yo no veo tan fácil eso bueno ya para pasar a unas preguntas un poquito más similares comentanos cuáles son los objetivos que tienen a futuro o sea corto o medio o largo plazo siempre y cuando se levante la cuarentena sí nosotros hay muchas cosas que estamos armando a nivel inferiores que ya lo veníamos haciendo años anteriores afianzar esa estructura inferiores y potenciarlas para una futura para una liga ¿no? ya hace varios años que estuvimos compitiendo en la B1 ¿no? el año anterior no los dos años anteriores habíamos competido en la B1 el año pasado quisimos entrar en la A2 a nivel en el masculino la FEBA no nos dejó porque no habíamos participado ese año de la B1 lo habíamos hecho dos años anteriores pero ese año no la idea nuestra es poder armar la estructura repatriar jugadores que están jugando en otros lados en el momento de las ligas para poder jugar nuestra liga nacional nuestra idea siempre es apuntar a eso desde las inferiores apuntamos a eso en el masculino y en el femenino seguir seguir con esto seguir replanteándonos objetivos para seguir estando en lo más alto es la forma es la única forma si no te achanchas te sentás y te pasan por arriba es así te pasan por arriba pero la idea es eso es seguir mejorando lo que ya está se mejora y si no y agregándole cosas nuevas sobre todo nosotros inferiores caballeros estamos empezando a armar protocolos no solo para la vuelta sino para encarar al individuo al jugador y hacerlo más funcional y más completo a nivel estudio a nivel idioma a nivel si no no sabe qué estudiar bueno se le hace un test vocacional para ver si le puede ayudar y orientar para para no solo para el profesionalismo en el vole sino para después del vole que se hace un idioma extranjero porque si le toca ir afuera tener un arma para defenderse es una de las propuestas que estamos teniendo el tema de conciencia de género el tema de educación sexual que ya venimos de años anteriores que lo estamos queriendo establecer con la nueva dirigencia también bueno a los jugadores se los critica siempre uno siempre puede escuchar la tele y decir no que este juega mal como va a decir así bueno los entrenadores también dicen no como va a ser este cambio que no va a leer el partido porque no lo tanto o sea en el ambiente del deporte todos quedan expuestos en la crítica a ver incluso ya cuando no sabe qué impedarle digan los dirigentes este algo bueno que vos que estás dentro de un grupo como Boca algo que debe ser muy largo pero no digo críticas solo de estudiar yo también críticas buenas o constructivas que ayudan a crecer cómo las toman y cómo se llevan con ellas nosotros escuchamos todas nuestro cuerpo técnico no en general no es de ir a contestar las críticas positivas por supuesto si se agradece las críticas negativas no somos de ir a luchar contra esas críticas porque no no es nuestro perfil por lo menos la de la mayoría de los entrenadores sí obviamente que todo te molesta cuando sabes que no es así pero hay críticas que por ahí tienen un fondo de verdad entonces hay que saber asimilarlas las críticas destructivas en todo ambiente político deportivo lo que sea no son buenas pero hay críticas que se hacen obviamente que no son buenas que son negativas pero se hacen desde un lugar realmente pensante y valedero que sí hay que tomarlas porque si no no se progresa si uno piensa que siempre está haciendo las cosas bien no se progresa entonces tomarlas si hay que cambiar agradecerlas esas críticas y si hay que cambiar hay que cambiar no 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 es no es que muero con la mía ese muero con la mía no no va yo no lo tengo eso yo hago lo que yo creo que es así pero si veo que le estoy pifiando tengo que cambiar no muero con la mía eso es ser obtuso y ser bastante cuadrado eso no no muero con la mía si estoy convencido y es que es el camino si yo veo que el camino no es no tengo que morir con la mía tengo que cambiar y tengo que aceptar que tengo que cambiar y si hay alguien que me hizo ver que tengo que cambiar se lo tengo que agradecer no decir ah bueno no entiendes nada y seguimos bueno con las críticas pasa lo mismo y bueno también estando tan dentro del mundo del deporte tenés más que claro que no siempre se puede ganar se gana se pierde a pesar de que uno trabaje para ganar siempre no siempre de hecho una frase de Ginole dice uno pierde mucho más de lo que gana pero uno siempre se queda con los éxitos y bueno consultarte que aprendes la victoria y la derrota que enseñanza te deja cada uno lo que te da la victoria muchas veces es tapar lo que se hizo mal pasa a mí me pasa que cuando pierdo y mi equipo no cuando pierdo cuando mi equipo jugó mal me parece a veces muchas veces cataclísmico la cosa que no desastre lo que estoy haciendo y el primer empujón es tengo que cambiar todo no no me vuelvo a serenar y vuelvo a replantear las cosas porque ni uno es un fenómeno cuando gana ni uno es de madera cuando pierde lo que te da la victoria es que a veces tapas los errores el problema de las derrotas es que no está todo mal cuando se pierde muchas veces vos perdiste pero hiciste todo lo que tenías que hacer y jugaste muy bien el rival era muy superior y no podés hacer nada entonces ni sos un fenómeno cuando ganas ni sos un desastre cuando perdés lo que si las victorias que son hermosas y no se las regalo a nadie muchas veces tapan cosas que haces mal tenés que ser muy objetivo cuando ganás también me pasa terminamos las finales generalmente los partidos no los miramos enseguida los partidos de las finales pero después cuando ya bajó la euforia del campeonato de la victoria somos de ver yo sobre todo soy de ver los partidos de la final a ver qué errores cometimos decir bueno está bien salimos campeones fuimos los mejores de ese torneo bien qué errores cometimos qué errores no tenemos que volver a cometer o qué errores tenemos que cambiar es importantísimo siempre ir a eso lo mismo en las derrotas bueno perdimos qué errores tuvimos estos errores pero qué cosas hicimos bien ah bueno esto lo hicimos bien entonces esto no hay que cambiar esto estamos bien ven chicas chicos esto está muy bien lo que tenemos que cambiar es esto tratar de siempre encontrar un eje cuando ganás y cuando perdés es fundamental si no si te vas un extremo a otro es malo los extremos para mí son malos en todos los aspectos de la vida hay que siempre encontrar una línea ¿y qué consejo le darías a todas las chicas y a todos los chicos que están animándose a jugar a jugar al gole y que estén dando sus primeros pasos ¿qué le dirías? primero que se diviertan primero se lo digo a ellas digo a ellos y a sus entrenadores que son los culpables muchas veces que no se diviertan primero diviértanse si hacen algo desde que empiezan a jugar a algún deporte hacen algo y no se divierten hay algo malo primero y después si realmente se quieren dedicar a esto tienen que dar todo dar todo no es sacrificio al máximo y desangrarse no pero tienen que realmente dejar todo la única forma de no irse con cuentas pendientes es de dejando todo dejando todo en el entrenamiento en el cuidado en el estudio en lo que sea es dejar todo para mí ese es el camino y ese es el camino de profesional de profesional no da profesional puede ser un chico no en la definición exacta de profesional pero puede ser más profesional un chico de inferiores que un chico de mayores sin ninguna duda por su actitud de cómo se maneja después la definición de diccionario de profesional sí no es esa pero mi definición de profesional sí puede ser entonces ser profesional sí está bueno tiene que ser así pero disfruten y dejen todo para mí eso es importante y sean respetuosos y ya para finalizar ¿qué es el volei para vos y qué te enseñó a lo largo de todos estos años? bueno primero el volei es una forma de vida para mí porque yo hice amistades conocí a mi esposa crié a mis hijos más allá de que el más chiquito ahora está en el básquet pero también vivió el volei es mi trabajo y mi pasión cuando a mí me dicen ¿cuál es tu hobby? el volei también era mi hobby fue mi hobby chiquito y sigue siendo mi pasión es mi pasión el volei es mi trabajo sí es mi trabajo pero es mi pasión también es como la frase hecha de decir cuando te gusta lo que haces deja de hacer trabajo bueno pasa eso yo disfruto ir a entrenar disfruto ir al club bueno es mi pasión el volei es mi pasión ¿qué me dejó el volei? muchas enseñanzas de vida ¿cómo relacionarme con las personas? sin ninguna duda el deporte en sí te ayuda a eso porque un entrenador mío decía en los momentos difíciles del partido uno muestra la hilacha ¿no? ¿qué quiere decir otra hilacha? muestra cómo es en momentos complicados del partido muestra uno cómo es uno puede tener una máscara puede fantasear o mostrar una postura que no es pero en los momentos críticos se muestra tal cual es y es así es así el miedoso en los momentos críticos se esconde el que va al frente en los momentos críticos va adelante el que es solidario es solidario en los momentos críticos el que se muestra solidario con la gente pero en el momento crítico no lo es es totalmente individualista se muestra también lo muestra entonces te enseña a eso a la relación con la gente el volei o el deporte en sí te enseña mucho eso te da mucho en ese sentido bueno Gonzalo muchas gracias por haber conversado con nosotros en nombre de todos los que formamos parte del Deportivo hoy estamos más que agradecidos y contentos porque nos hayas compartido este ratito de tu vida para poder realizar la entrevista así que bueno lo mejor para todo lo que se viene y que ojalá finalice rápido toda esta situación sí la verdad que sí la verdad que sí es una situación complicada nadie sabe cuál es el camino pero pero sí 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 por favor cuanto antes empezar a encontrarnos con nuestras jugadoras con otros jugadores otros colegas y volver a nuestra rutina ¿no? déjame agradecerles a ustedes por la entrevista bueno los que se fueron conectando que manda saludos Nico ahí entró Espi llegó tarde como siempre Espinosa Vicky María estuvo dando vuelta ahí está ahí está un entrenador el hippie Bolonine genio ídolo muy querido por mí fue uno de mis primeros entrenadores el entrenador que más me influenció en mí así que bueno y gracias a ustedes por esto bueno te acordes también que esta entrevista la podés ver en un rato más porque ni finalicemos el video se va a estar subiendo a nuestro Instagram TV o también nos digan más que la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube lo podés buscar como El Deportivo Buenísimo muchísimas gracias y mandarte un abrazo abrazo grande para todos chau chau Bueno esto fue la entrevista con Gonzalo Barrero espero que la hayan disfrutado también recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales aquí en Instagram en Deportivo BA también en Twitter en nuestra cuenta provisoria que es Deportivo BA la cuenta anterior estamos trabajando por poder volver a recuperarla también agradecerles por estar de otro lado siempre teniendo buena onda comentando y bueno recordar que mañana vamos a estar entrevistando a otra persona influyente en el deporte de boca y más precisamente el duole que es María de Jerez Cosar así que bueno las 20 horas no se la pierda